Cuenta la historia de un mago que un día en su bosque cantado lloró Porque a pesar de su magia no había podido encontrar el amor La luna su única amiga le daba fuerzas para soportar Todo el dolor que sentía por culpa de su tan larga soledad Es que sabía muy bien que en su existir nunca debía salir de su destino Si alguien te tiene que amar ya lo sabrás Solo tendrás que saber reconocerlo Fue una tarde que el mago paseando en el bosque la vista cruzó Con la más dulce mirada que toda su vida jamás conoció Desde ese mismo momento el hada y el mago quisieron estar Solo los dos en el bosque amándose siempre y en todo lugar Y el mal que siempre existió no soportó El mal de felicidad entre dos seres Y tu suerte atacó hasta que nada cayó En ese sueño fatal que nos dejó El mal de felicidad entre dos seres ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!